Ejala amiguito Atari, pero tú manejas demasiado rápido Pero amiguito, ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? Porque yo no entiendo nada ¿Cómo que tú no me entiendes, caco loco? Ejala amiguito, pero yo ni sabía que tú hablabas ¿Y cómo tú aprendiste a hablar? Dale peña siri, vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando entonces amiguito Ejala amiguito, yo seré el mejor conductor de motocicleta Yo voy a seguir manejando Amiguito, me voy a estar calladito Voy a manejarlo en silencio Gracias Amiguito por hacer silencio Ahora sí voy a ir a que voy a planear mi arena Pero espérate, se me está olvidando lo más importante Mírelo, algo igual que me regalaron Ya verás Dime que era bacano Mírelo, así está bacano Son unas horas más otras Marquillo, ¿cuántas veces te has dicho que haga silencio? Ah amiguito chanchi, una más otra Marquillo, ¿cómo que una más otra? Yo te mando a te callar como cuarenta y dos veces Mira, ya me he dañito la arena Bueno amiguito, no fue mi culpa Ya lo me quiero, pues tu culpa Ya va, ya va, vámonos Está bien amiguito Amiguito, padre, que nos estamos mojando Que ya le No sé de un Marquillo que no nos mojamos Que no nos mojamos Pero tú estuve escupiendo el camino entero y me mojaste la cara Amiguito, ¿y tú te estás mirando? Daya, lo siento Marquillo, lo que pasa es Que cuando yo voy corriendo yo no puedo cerrar la boca Pero amiguito, ¿y por qué tú me tuviste que escupir a mí? No hay suelo Ajá Marquillo, yo no tengo culpa cuando la baba coja Está bien, te voy a perdonar Pero amiguito, ¿y qué vamos a juegar ahí aquí si está lloviendo? Ajá Marquillo, vamos a parar que pase el agua Para ir para allá cuando estábamos de nuevo Está bien amiguito, vamos a sentarnos allí Está bien amiguito, vamos Ya verá amiguito, ¿y por qué vamos a jugar? Pues vamos amiguito, vamos a jugar Vamos amiguito, vamos a jugar El que haga el año más grande Está bien, vamos Tengo a ganar Pero espérate Marquillo, ¿qué hora es? No amiguito, una hora que eres igualita a calle ahora mismo No Marquillo, déjame relajo Lo que pasa es que además mi mamá me dejó jugar hasta la cuarta Bueno amiguito, que usted déjame ahorita Porque yo creo que son las 5 horas de la tarde Y dale, ¿y cómo yo voy a saber ahora? Pero amiguito, adivina Está adivino Marquillo Pero amiguito, yo tengo un reloj Ese reloj es mentira No eres mentira, no Porque yo lo tengo aquí Espérate que te voy a decir la hora Son las 1 más 2 con 50 Con 3 con 55 Amiguito, son las horas de la tarde Marquillo, déjala lo que era Y yo mejor me voy para que mamá Y no me dé una fe Amiguito, pero dame la gracia Pues la hora ¿Qué gracia de gracia? Si no lo lo hiciste Dile a tu papá que te concluyó la verdad Ese es lo que está envidiado Porque no aquí no reloj Lelo, lelo, patinero Yo tengo uno Y tú no ¿Qué gracia de gracia de gracia?